Yo quiero que tomes tu lugar Que bueno que estamos en la casa del Señor o no Que podemos adorarle, que tenemos la libertad para cantarle Y decirte que hemos estado en esta serie Y una serie es básicamente un tema que tomamos durante un tiempo Y estamos nosotros hablando de una serie que se llama Somos porque soy Que tiene que ver con que la iglesia no es el lugar donde estamos No son las cuatro paredes sino somos nosotros Cada uno de nosotros formamos la iglesia Y cuando tú y yo somos parte de la iglesia Entonces es que crecemos Y unas partes elementales de la iglesia es que somos Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo Por eso hace 15 días hablamos del Espíritu Santo La semana pasada estuvimos hablando sobre oración Y los sábados estamos complementando para poner en práctica Entonces anoche tuvimos una reunión de oración Muy emocionante con todos los campus ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Fueron fortalecidos, bendecidos Y hoy vamos a hablar sobre el poder de la alabanza Y el próximo sábado vamos a tener una noche de alabanza Entonces yo te animo a que te pongas tus tenis Busca ahí tus converse Si te quieres venir una bandita aquí así Tus muñequeras Ven a adorar al Señor y a cantar con los niños Con todos a brincar, a danzar, a exaltar al Señor Sabes que Él es mucho más grande a veces de lo que podemos expresar con palabras Pero Él merece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración ¿Cuántos lo creen? Él va más allá que simplemente los cantos Y desea que nosotros nos podamos reunir a exaltarle Si estamos aquí es porque Él lo merece Si estamos aquí es porque Él es digno Si estamos aquí es porque el Señor quiere hacer algo extraordinario Y quiero hoy darte una visión de lo que sucede cuando el pueblo de Dios adora y alaba ¿Qué es lo que pasa cuando cantamos? ¿Qué es lo que pasa cuando adoramos? ¿Qué sucede cuando nos reunimos y comenzamos desde nuestro interior a adorarle en espíritu y en verdad? Que empezamos nosotros a cantar Vamos a Hechos capítulo 16 La semana pasada vimos que cuando el pueblo de Dios ora sacude el lugar donde están Yo quiero mostrarte hoy que cuando el pueblo de Dios adora sacude las prisiones y las cadenas se rompen Por eso hoy es sacudiendo parte 2 Sacudiendo parte 2 ¿Qué tal verdad? Hechos capítulo 16 25 al 26 dice Alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos y al instante todas las puertas se abrieron de golpe Y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas ¿Cuántos quieren ver algo así extraordinario que las cosas se mueven y las cadenas se sacuden y las cosas cambian? Cosas suceden cuando hay una iglesia que sabe adorar y que sabe exaltar al Señor A veces cuando estamos en el tiempo de adoración estamos nosotros tan clavados ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Y está bien a veces las sentimos pero hay otros que dicen no Tal vez tú estás aquí y llegaste ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Y tú pues para ser honesto no Y está bien porque el Señor no siempre se mueve solamente nuestras emociones El Señor está aquí lo sientas o no lo sientas Va más allá va en una conexión espiritual Porque a veces si le adoramos sólo cuando sentimos Entonces nos estamos robando de la verdadera adoración Hay algunas cositas que a veces no entendemos Lo primero que tienes que entender que la alabanza y la adoración no solamente es para nosotros Al contrario la alabanza y la adoración se trata del Señor Va mucho más allá Y yo obviamente estuve mucho tiempo involucrado A lo mejor no saben pero casi no sé como 15 años estuve como encargado de la alabanza Y hoy que estaba en la primera reunión una de las chicas de la casa de alto refugio Me preguntó y me dice ¿Y por qué ya no cantas? Le digo pues ya no me dan permiso Le digo pero tú eres el pastor Si es cierto verdad Voy a decir que me inviten Pero a veces la alabanza la usamos para nuestro beneficio Y la queremos usar para sentir Para poder algo tengo yo que recibir Y recuerdo estar en el instituto bíblico Tenía una compañera de Kazajistán y era ya muy dura Y volteó y dijo si usan la alabanza para tu beneficio Estás manipulando la alabanza La alabanza es para Dios Y cuando yo lo escuché dije ¡Ay! está muy duro eso ¡Qué ruda! Esas rusas como que se alocan Era la verdad Es que venimos al tiempo de alabanza Y se nos olvida que se trata de Él Se trata de Dios Nos reunimos porque se trata de Él Y claro Dios es tan generoso y bondadoso Y tan lleno de gracia Que cuando tú le estás dando No le has llegado a dar las cosas Cuando ya te aventó una avalancha de bendiciones Entonces es así Estás sacando de la cartera a punto Para poder bendecirle o alabarle Y cuando el Señor ya empezó a soltar bendiciones sobre ti Pero no significa eso Que venimos por las bendiciones Significa que venimos porque Él es digno Y porque Él lo merece No porque lo sentimos No porque todo a nuestro alrededor está bien Sino le adoramos por lo que Él es Quiero que veas a estos hombres Porque acabamos de leer la parte final de la historia Está padre ¡Uuuh! Ellos alabaron a Dios Y las cadenas se cayeron ¡Amen, aleluya! Ahí estuvo padre Pero la realidad es que Si vamos a ver un poquito antes lo que pasó Porque a veces juzgamos a una persona Por la parte final Y decimos ¡Ah! Fue de repente Al instante Estuvo bien fácil Nos encanta porque dice ahí Y de repente ¡Uuh! De repente Y al instante Nos encantan esas palabras ¿A poco no? Y te lo venden De repente Dos minutos en el microondas ¡Aleluya! Nos encantan los de repente Nos encantan al instante Pero la realidad es que Parece que fue instantáneo Lo que sucedió Pero algo más pasó antes Si tú empiezas a leer el capítulo Pablo y Silas No tuvieron lo que llamaríamos Un buen día ¿Cuántos de ustedes han tenido Una semana difícil? Algunos vienen hoy con una semana difícil Pastor la verdad Esta semana ha sido difícil Un poquito dura Quiero decirte Cómo estuvo el día No la semana El día de Pablo y Silas Esa mañana Los encontramos a la medianoche Adorando Pero esa mañana Cuando se levantaron Estaban ahí caminando Y de repente Una chica los empezó a seguir Esta chica tenía Un espíritu de adivinación Y empezó a decir ¡Ey! Miren ellos Conocen al Dios vivo Porque ella como Estaba consciente De lo espiritual Pudo ver algo en ellos Y los empezó a seguir Los empezó a seguir Y Pablo y Silas Como cállate, cállate ¿Qué está pasando? Y de repente Como la chica Los estaba molestando Y acosando Y oprimiendo Pues dicen Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues échale fuera el demonio Pues tú haber hecho un volado Vas tú, sale Volteó y dijo En el nombre de Jesús Sé libre Y entonces la chica Y entonces la chica es libre Y después de que es libre Resulta que era contratada Por alguien Entonces la chica Era contratada Por alguien Y utilizaba a esta persona Y la manipulaba Para obtener dinero Entonces ¿Qué pasó? Se le acabó el negocio Entonces Pablo y Silas No sabían que al echar Fuera el demonio De esta chica Acababan de cerrar Un negocio de adivinación Lo cual estaba excelente Para el reino de Dios Pero muy malo Para estos hombres Y entonces Estos hombres Dice el versículo Hechos 16, 19 Los aprendieron Fueron y los aprendieron Y aquí empieza el día No tan bien Tú te levantas en la mañana Y dices Voy a predicar la palabra Lleno del poder de Dios Haces algo bueno Gloria a Dios Esta niña fue libre Y segundos después Te prenden Y te arrestan ¿Cuántos de ustedes dirían Dios, ¿por qué? Estaba sirviéndote Estaba yo sirviéndote Y ahora me van a meter A la cárcel No se vale Y me acaban de aprender Yo no sé si A veces nosotros No comprendemos Pero es fácil Disfrutar de la libertad Que todos nosotros Hoy nos levantamos Y no estábamos Simplemente restringidos Están en un área De 8 metros cuadrados En la que no puedes salir Pero es obvio Que cuando a una persona La aprenden Y la toman No les va cayendo el 20 Pero empiezan a entender Que lo que sigue ahora Es un tiempo De poca libertad Mi esposa y yo Hemos estado viendo Un programa ahora De televisión Donde agarran a las personas En el aeropuerto Están ahí Y lo están filmando En Colombia Y entonces Estos son los que están Buscando la droga Que está saliendo De Colombia Y han arrestado A varios mexicanos Y a varias personas Pero siempre los encuentran Y sacan su maleta Y la ponen Y los ponen Enfrente Y yo estoy pensando Y los veo Y digo Yo sé Que tú sabes Que van a abrir Tu maleta Y que adentro Traes como 20 kilos De cocaína Y tú los ves Que están así ¿Hay algo que tenga Que saber Antes de abrir Esta maleta? Amigo Faltan dos minutos Van a abrir Y van a encontrar Así unos cuadros De este tamaño De cocaína Y entonces Abren la maleta Y el otro está Ya sabe lo que viene Pero aún así No lo quiere No, no, no Y entonces sacan Y sacan Y sacan Y empiecenlos a contar Y sacan Y sacan Este es suyo No, no sé Por qué están ahí No te hagas Son 20 kilos De cocaína Como que nada más Aparecieron ahí Y cuando son aprendidos Les empiezas a ver Y empiezan a reconocer Y algunos empiezan a llorar Y algunos se dan cuenta Y otros no Y hacen un drama Y luego los entrevistan Como un año después Y les dicen ¿Cómo te sientes? Y empiezan a llorar Es que fue lo peor Fue una mala decisión Me aprendieron Y te das cuenta Cómo entonces dan cuenta Que esa decisión Inmediatamente les quitó La libertad en ese instante Y aquí Pablo y Silas En ese instante Acaban de ser aprendidos ¿Cuántos creen Que una vez que te aprenden El día no está empezando muy bien? No solamente los aprenden Sino dice aquí El versículo 22 Y dice entonces Se lanzaron contra ellos ¿Cuántos voluntarios hay aquí Para un linchamiento? ¿Alguien? No, ¿alguien no quiere ser linchado Esta mañana? No Y entonces los agarran No solamente los del negocio Sino todos los demás Que también querían Que su suerte se les leyera Porque la chica que leía La suerte y leía las manos Y hacía todas las cosas La acaban de quitar Se acaba de acabar el negocio Y dice aquí La gente se agolpó contra ellos Los magistrados Le rasgaron la ropa La gente comenzó a agarrarlos Los comenzaron a golpear Los comenzaron a sacudir Número tres Les empezaron a arrancar la ropa Y en la pasa pública Los empezaron a avergonzar Y mientras los están avergonzando Y quitando la ropa Y les están gritando Y los están insultando Ya me imagino a Pablo y Silas Ya ves te dije ¿Por qué oraste por la tipa? Así como Tenías que orar por esa chava Así como Teníamos que echarle fuera al demonio Y están ahí Y los están golpeando Y dice el versículo 23 Después de darles muchos azotes Los arrojaron en la cárcel Los aprenden Les gritan Los golpean Los azotan Y después de golpes Tal vez una costilla moreteada Un ojo moreteado Los meten a la cárcel Y ordenan al carcelero Que los mantuviera constantemente vigilados Fueron arrojados en la cárcel Y fueron encarcelados Dice el versículo 24 Así que el carcelero Los puso en el calabozo De más adentro Este era el calabozo De calabozos En la parte más oscura Y no solamente Los meten al calabozo Sino los encadenan Y les ponen cadenas En los pies Les ponen cadenas En las manos Los meten a los dos En el mismo lugar Algunas imágenes Ya me acuerdo En el ministerio infantil Me enseñaron que Los habían puesto así Como amarrados Estaban en una posición Como de tortura Donde no podían ellos Ni siquiera moverse Más que tenían las manos Ahí atadas ¿Cuántos creen Que este es un día malo? ¿Cuántos de ustedes En ese momento dirían Pablo, ¿qué hacemos? Pues alabar al Señor O sea, algunos en la mañana Se levantaron ¡Ay, mi columna! Y llegaron acá Y Sí, Señor Vida, tú me das Alaben al Señor Ay, hermanito Dice que tengo aquí La asiática Tengo una punzadita En la cabeza Que no me ha dejado Son hombres moreteados Golpeados Con el peor Y nosotros Con un instante Cambiamos nuestra actitud Y nuestra alabanza Está todavía Justificada Y limitada A nuestro entorno A lo que nosotros sentimos Y O sea Hasta el autor Del cielito lindo Entendía un poco más El principio O sea, ahí ves A los fanáticos Está jugando México Y va ganando En la tierra Morena Todo el mundo ¡Ay, ay, ay! Y les meten gol ¡Canta y no llores! La misma canción Lo está diciendo ¿Por qué? Cantando el cielito lindo ¿Qué pasa? Se alegran Los corazones O sea, inclusive Él a veces Tiene más revelación De cantar En medio del dolor Pero limitamos Nuestra adoración Y nuestra alabanza Al entorno Y a lo que lo sentimos A las horas Y lo vemos ¿Cómo lo vemos? Porque llega la hora Las nueve de la mañana Y no son los mismos Que están a las diez Treinta Nada más de las primeras En la segunda no pasa No se preocupen ¿Por qué? Porque venimos Nada más a lo que nos toca Me gusta la prédica Pero a la hora De adorar al Señor Que es entregar Llego más A la segunda Ya que esté calientito El ambiente Llega a adorar Al principio Desde el principio Cuando lo sientas O no lo sientas Te levantas Con las ganas De adorarle Ahora yo me pregunto ¿Qué había en la mente De estos hombres Para que en una situación En un día tan difícil Y tan extremo Y tan raro Empezaran ellos a adorar Es obvio Que había una libertad Había algo Tenían un entendimiento Veían algo Que nadie más podía ver Yo quiero hablarte De tres cosas Que ellos entendían Tres verdades Que tienen que estar En todo creyente Que nos hacen Un verdadero adorador En espíritu Y en verdad Para adorarle Hay que adorarle Desde lo que tenemos Dentro de nosotros En espíritu Y hay que adorarle En los principios Y en la verdad De lo que Dios es Cuando tú entiendes Esas dos cosas Entonces de veras En ti se genera Un corazón De un verdadero adorador Es indispensable Ver gente Que se levante Y pueda cantarle Y no solamente Es adorarle Con alabanza Si no viene Desde nuestro corazón Desde nuestro agradecimiento La primera verdad Es que tú tienes Que saber Que Él es Señor Dilo conmigo Él es Señor Cuando entendemos Que Él es Señor Entonces tú sabes Que Él está En control de las cosas Y le cantas Y le adoras Y le exaltas Porque Él está Sobre todo Mira lo que dice El Salmo capítulo 100 Para que empecemos A establecer la base Dice aquí Aclamen Con alegría Al Señor Habitantes De toda la tierra Adoren Al Señor Con gozo Vengan Ante Él Cantando Con alegría Reconozcan Que el Señor Es Dios Dí conmigo Reconozcan Que el Señor Es Dios Y dice Él nos hizo Y le pertenecemos Somos su pueblo Ovejas de su prado Entren en sus puertas Con acción de gracias Vayan a sus atrios Con alabanza Denle gracias Y alaben su nombre Pues el Señor Es bueno Su amor inagotable Permanece para siempre Y su fidelidad Continúa de generación En generación La primera revelación Que tenemos que entender Que Él es Señor Y cuando tú sabes Que Él es Señor Entonces comienzas A mirar El tiempo de adoración De una manera Muy diferente Porque Dios Hoy quiere que abramos Nuestros ojos Para entender Que pasa Porque tú puedes pensar Que lo único que hacemos Es cantar Y que es como Como algo padre Y una vez me acuerdo Dije una hermana Es que tenemos que adorar Desde el interior Entonces hay algo más Que solamente cantar Si Hay algo que está pasando Hay algo mucho más grande Que simplemente Hacer el karaoke cristiano De leer las letras Y cantarlas Hay algo más No solamente es como Aquí canta el grupo Y tú le repites Y no es así como un concierto Hay algo más Que está sucediendo Hay algo más Que no podemos ver aquí Lo primero que estamos haciendo Es decir Señor Eres mi Dios Tú eres mi Dios A ti te exalto Y mira lo va diciendo aquí Fíjate Versículo 3 Reconozcan Que el Señor es Dios Que Él nos hizo Si lo primero Lo primero que tienes que saber Es que Él te creó Por eso tú empiezas a decir Yo no soy solo No estoy solo No como diría mi suegra No te mandas solo A poco no Dicen las mamás Pues que ¿Tú te mandas o qué? Pero así andamos los cristianos No me mando No te mandes solo Porque Él te hizo A Él le perteneces Él te compró Y nos dice aquí Le pertenecemos Somos su pueblo Ovejas de su prado Él nos cuida Nos está diciendo aquí Somos de Él Le pertenecemos a Él Él es Señor nuestro Nosotros le pertenecemos Por eso tenemos que exaltarle Y nos dice Entonces Porque sabes que Él es Señor Entra por sus puertas Con acción de gracias Es que para ser Señor Aquí está el primer La primera cosa Que podemos ver Si tú haces al Jesús Señor Y lo reconoces Lo primero que haces Es agradecerle Por todo Porque Él es Señor Le agradeces por todo Te levantas en la mañana Gracias Señor Porque hoy no hay agua caliente Pero te alabo Señor Gracias Señor por todo ¿Cómo es que estos hombres Podían adorar al Señor En la noche Después de haber sido golpeados Es porque ellos sabían Que Él era Señor Y sabían que aún En el momento De más tristeza Y de más dificultad Él seguía siendo Señor Entonces había un agradecimiento En decir Gracias porque tú eres Señor Si veo las cosas difíciles Pero tú estás encima de todo Si las cosas se han puesto contra mí Pero tú sigues siendo Señor Si veo que hay un poco De opresión Si veo que hay problemas Si veo que hay dificultad Pero tú sigues siendo Señor Encima de las cosas Mira quiero que te des Cuenta lo que está intentando La tristeza La aflicción Y las cosas Es doblegarte Hacerte esclavo Para que lo hagas Señor Ve esto Si la tristeza Controla entonces Nuestras emociones No nos hemos dado cuenta Que si no adoramos al Señor En el tiempo de tristeza Básicamente hemos dicho Tristeza eres mi Señor Porque me doblego ante ti Porque eres más importante Que Dios Pero cuando miramos La tristeza Decimos Tú estás bajo este Que es el Señor Que es más grande Le voy a adorar al Señor A pesar de esto Que estoy enfrentando Entonces Hemos hecho al Señor Nuestro Dios Sobre las cosas Sobre la tristeza Pero cuando damos lugar A la tristeza Y al resentimiento Y a la amargura Que controla nuestra vida Entonces nosotros Nos estamos sometiendo A su Señoría Estamos arrodillándonos Y diciendo Si la tristeza Es más importante Porque ya le diste autoridad Estás aquí o no Y por eso el Señor Nos está llamando A que despertemos Y digamos Gracias 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 Señor Gracias porque sé Que tú eres Señor Aún en las dificultades Dices yo todavía No le puedo agradecer Que las cosas Estén difíciles Bueno dale gracias Que el Señor Va a vencer sobre eso Dale gracias Dale gracias Que sigue siendo Señor Porque Él es Señor En toda situación Ahí está Dale gracias Por eso dice Entra a sus puertas Con acción de gracias Vayan a sus atrios Con alabanza Dele gracias Y alaben su nombre Número dos Alaben su nombre Sabes hay autoridad Cuando tú conoces Que Él es Señor Entonces entiendes Que en el nombre de Jesús Ahí hay autoridad Y Él es el que merece El máximo honor Por eso hoy hemos cantado No hay otro Nombre igual No hay otro Nombre igual Y tú te sometes A la autoridad De Jesús Te sometes a la autoridad Sabes una forma De adoración Es someterte Inclusive a tu jefe En el trabajo Amén Gloria a Dios Estuvo buenísimo ¿Cómo es eso? Porque tú entiendes La autoridad Y como entiendes Que Jesús es el Señor No te preocupa Tu jefe Lo que está pasando Tú adoras al Señor Y dices Señor Tú estás ahí en control En lugar de quejarnos Y hacer un festival De queja del gobierno De las demás cosas Dices gracias Señor Porque tú eres Señor Porque quién está arriba No importa quién esté De gobernante El partido Jesús sigue siendo Señor No es que Entró un nuevo partido Y Jesús vuelve Y dice bueno Pues ya perdí mi reino No Jesús sigue siendo Señor No hay otro nombre Como Jesús No hay otro nombre Más alto que Él Y cuando tú glorificas Su nombre Cuando lo pones Sobre todo nombre Sabes quién está en control Y quién está actuando Y la tercera Es que tienes un deseo Ardiente de obedecerle Sabes muchas ocasiones Vamos a tener que entrar En tiempo de adoración Y en obediencia A lo mejor vas a entrar Y vas a llegar el domingo Con todos los dolores Y todas las cosas Y las situaciones Y contrastes Y problemas Pero en ese momento Tú necesitas voltear Y decir alma mía Alaba al Señor Sabes David lo hizo Volteo le dijo Bueno a ver Pies Vamos a alabar al Señor Carita Vamos a alabar al Señor Uñas enterradas También ustedes Vamos a alabar al Señor Hay un momento En que tienes que decir Él es Señor Y aunque yo no lo sienta Voy a adorar al Señor Porque no se trata Nada más De nuestras emociones Y lo que sentimos Se trata de lo que Él es Por eso dice Bueno es el Señor Su amor es inagotable Permanece para siempre Su fidelidad es continua Es decir Él es fiel Él no ha cambiado Yo por qué voy a dejar De adorar Si Él no ha cambiado Uy eso estaba muy bueno Ponlo ¿Por qué voy a dejar De adorarlo Si Él sigue mostrándome Bondad Si Él sigue siendo fiel Si Él sigue mostrando Su amor Si Él sigue mostrando Su gracia Si Él sigue proveyendo ¿Por qué dejamos De adorarle? ¿Por qué dejamos De cantarle Si Él no ha dejado De ser? Es porque nosotros Miramos nuestra condición Y nuestras emociones Y nos guiamos todavía Bajo la carne Y no bajo un señorío De lo que el Señor es Pero cuando lo hace Señor Sientas o no sientas Dices alma mía Cuerpo mío Vamos a adorar al Señor Vamos a cantarle Vamos a salir Vamos Despega los pies El domingo Parece que unos Se quedaban pegados Brinca Adora al Señor Cántale Si nunca lo has hecho Yo te animo Que vengas el próximo sábado Y brincas y saltes Como chapulín Y como niño Para que le expreses Al Señor Fíjate Lo hagamos ahora Todo mundo En algún momento Filipenses capítulo 2 9 al 11 Yo quiero que tengas Esta plena seguridad Que si tú adoras Al Señor Ahora te vas a unir A lo que eventualmente Tiene que suceder Y lo que va a pasar De algo estoy seguro Es lo que dice la palabra Por lo tanto Dios lo elevó Al lugar de máximo honor Le dio el nombre Que está Encima de todos Los demás nombres Para que ante el nombre De Jesús Se doble toda Rodilla No importa Lo que pase Hoy Yo te quiero decir Eventualmente Todos Todo gobierno Toda autoridad Toda persona No importa Lo que crean No importa Lo que hoy estén haciendo Un día Van a doblar Su rodilla Delante del Señor En el cielo En la tierra Debajo de la tierra Y toda lengua Declarará que Jesucristo Es el Señor Para la gloria De Dios Padre Dale ese aplauso Pero fuerte Al Señor Que Él lo hace Que Él es Él es Señor Y por eso Nosotros Hoy comenzamos Yo no voy a esperar Al final Yo hoy lo voy a hacer Hoy voy a declarar Que no hay otro Nombre igual Que el nombre De Jesús Y entonces La primera revelación Es entender Que Él es el Señor Y la segunda Es entender Que Él es Rey Son atributos Diferentes Señor es que Tú te sometes A Él Vienes con acción De gracias Te acercas a Él Pero la segunda Es que Él es Rey Él es Rey La cualidad Más difícil O lo más difícil De un Rey O podría decirte El reto más grande De poder estar Con un Rey Es acceder a la corte Es llegar delante Del Rey Y pararte frente a Él Si ahorita A lo mejor Uno de los reyes Que podemos ver En este tiempo Que es un reino humano Que es la reina De Inglaterra ¿Alguien la ha visto A la señora? ¿Si la han visto? Ahí en Canadá Están todas las monedas En muchos países Ella es reina Si tú te fueras ahí A donde vive En el palacio de Buckingham Y llegaras Y tocaras la puerta Primero no creo Que te abran A lo mejor Te aparecen unos guardias Y te quitan Y te sacan El palacio es grande Tiene unas Básicamente Una malla alrededor Grande Cada una Están grabadas Tiene el nombre Tú no puedes llegar Así de Hola Viene a ver Elizabeth No va a pasar Es una lista Exclusiva Es un grupo De personas Que Pocas Que pueden ingresar Quiero que vayas Viendo Porque Para entender Quién es Rey Tienes que entender Los protocolos Que hay Cuando uno se acerca Adelante del Rey Pero hay tres Tres cosas importantes Del protocolo La primera Es que obviamente No puedes llegar Sin una invitación No puedes nada más Aparecer ¿Qué onda? ¿Qué hacen? Vine a saludar O sea, no, no, no Lo único que te permiten Si tú vas Es visitar el palacio Y te permiten ver Unas cuantos cuartos Guiados por una persona En un momento Y te hacen pasar Un montón de cosas Y te enseñan Solamente para que No la vas a ver Ni a él Ni a su perro Ni a nadie Solamente te van a enseñar Un poquito De la grandeza Del reino Porque lo que quieren Es que tengas un saborcito De que digas Nada más te vamos a enseñar Unos cuartos Porque con unos cuartos Va a ser suficiente Que veas la majestuosidad Del reino Hay una foto ahí Que veníamos De uno de los palacios También de Versalles Y alguno de estos lugares Para que te des cuenta Entonces te llevan A una guía Y te meten ahí Por cuatro Mira aquí Aquí tenemos unas cositas Unos cuartitos No te preocupes Ese nada más Es de oro sólido Y es una cosa así De su tamaño Nada más así Unos cuantos ¿Cuántos de ustedes Les gustaría que se fuera a su baño? Ahí de repente jugamos Y paseamos Ahí nada más es para leer En el palacio de Versalles Tú entras a cuartos Que dicen Bueno este cuarto Es para escuchar música Este cuarto Pues es para sentarse Este cuarto aquí Nada más es donde peinan A los perros O sea tienen como cuartos Para todo Tienen cosas No les importa Si hay oro Si hay pinturas Todo lo decoran Todo es majestuoso Todo es grande Y esto simplemente Es la introducción No es verdaderamente Conocer Porque te quieren mostrar La autoridad Y después te llevan A otro lugar Donde está la corona De la reina Y entras entonces A un lugar A un museo Y pasas como un guardia Otro guardia Otro guardia Otro guardia Y de repente Entras a un cuarto Que tiene una vitrina Con un vidrio Como de ese tamaño Y tiene una corona Con el diamante Más grande del mundo Y te dicen Mira ya viste Aquí está el más grande No es el más chiquito Es el más grande Que es un monstruo Con este tamaño Así de este tamaño Ahí está la corona Y te dicen Mira esta es la corona Que usa la reina Este es el reino Este es lo que somos Y obviamente Tú te empiezas a quedar Y decir Wow Este es el tipo Terrible La segunda cosa Que hay en el protocolo Si es que te dejaran Entrar Y tienes una cita Y puedes conversar Entonces con la reina Todas tus frases Cuando inician Tienen que empezar Con su excelencia No te acercas Y empiezas ¿De qué onda? No, no puedes decir ¿Qué onda? Te callas Empiezas todas tus frases Con su majestad Me gustaría decirle Que su majestad Por favor Si su majestad pudiera Todas las frases Tienes que iniciarlas Declarando Lo que es Su excelencia Su majestad La reina Tienes que comenzar ahí Y número tres La tercera regla Más importante Es nunca De los nunca Te atrevas A tocarlos No te atrevas Si te extienden La mano Entonces tú La extiendes Pero no te atrevas A hacerlo tú primero Ni les diriges La palabra Menos que ellos Se acerquen a ti A que les dirijas La palabra Recientemente La esposa Del presidente Obama Se tomó una foto Con la reina Así No hombre Casi casi No la vuelan a invitar Sáquenlos de aquí Porque los trajeron Y se hizo un argüende Porque la señora Nada más había puesto Su manita atrás Foto para el Face No sé por qué Le puso la mano Y casi casi La sacan Y se la llevan Pero quieren que entiendan El tamaño del reino Quieren que entiendan Y ahora quiero que veas Como esta perspectiva Cuando la ponemos Delante de Dios Las cosas que el Señor Ha hecho por medio De su Hijo Jesucristo Para que tú puedas Venir delante de un rey Que es todopoderoso Que es invencible Para que tú te acerques a él Pero espérame Quiero hablarte Un poquito más De quién es el rey Porque esa es una reina Humana Una reina Con autoridad humana Quiero hablarte Del rey de reyes Y señor de señores Porque inclusive El reino de Dios Esto es una manchita Lo que hay en la nación Lo que los reinos Aquí tienen en este mundo Una manchita En comparación A lo que es el rey de gloria Mira lo que dice Salmos 24 7 al 10 Empieza declarando Ábranse portones Antiguos Ábranse puertas Antiguas Dejen que entre El rey de gloria Quien es el rey de gloria El señor fuerte Y poderoso El señor invencible En batalla Ábranse portones Antiguos Ábranse puertas Antiguas Y dejen que el rey De gloria Entre Quien es el rey De gloria El señor De los ejércitos Celestiales Él es el rey De gloria Quiero darte Una visión De lo que estaba pasando Normalmente Estaban las ciudades Amuralladas Y entonces Los reyes Iban a la guerra No se quedaban ahí Y entonces Obviamente Cerraban las puertas Y las bloqueaban Para que entonces Si alguien los atacaba Estaban un poco Indefensos Porque el rey Había salido Y cerraban la ciudad Y entonces De repente Todo el día Estaban esperando ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? Y de repente Alguien veía Que venía una multitud Y decía ¿Quién viene? ¿Quién es? Y decía Es el rey de gloria Y entonces Empezaban a mirar Y veían de repente El estandarte Del león De la tribu de Judá Y cuando veían El estandarte Sabían que venía El rey Y empezaban a anunciar Ya viene el rey Ya viene el rey Y decían ¿Quién es el rey de gloria? Abran las puertas Tenemos que recibirlos De vuelta a la ciudad Ha venido el rey de gloria Y sabes ¿Qué es lo que pasa? Que todos ellos sabían Que cuando veían En ese momento Empezaban a exaltar Empezaban a emocionarse Decir Abran las puertas Quiten todos Porque está llegando El rey Que es invencible No es cualquier rey Quiero que veas Lo que va diciendo aquí ¿Quién es el rey de gloria? Es el señor fuerte Y poderoso El señor Que es Invencible Di conmigo Invencible Cuando tú Cuando tú ves una pelea De boxe Y anuncian A uno de los peleadores Y dicen Con 85 kilos Fulanito de tal 88 knockouts Cero perdidos Y de repente El otro sube Dices Ya perdiste No Te subas Vas a perder Y aquí cuando la gente Estaba mirando Que venía el rey Decían Claro que es el rey Porque es el invencible Y quiero que veas La imagen Porque cuando venía El rey de gloria Empiezan a decir Abran las puertas Y tú dices Pues que tienen que abrir Las puertas Cuando venía el rey Venía otra vez Con toda su gloria Con todo su poder Y como había vencido Venía con todas las cosas Que le había quitado Al enemigo Y en esta imagen Empieza a suceder algo Que se dan cuenta Que el rey de gloria Regresa Pero que las puertas Que estaban construidas Son demasiado chiquitas Las puertas que tenemos No son del tamaño Del rey Que estamos recibiendo Y dice Levanten vuestras cabezas Y no se está refiriendo Que levanten la cabeza Al cielo Es que en la parte De arriba De las puertas Había una partecita Que estaba aquí Que le llamaban la cabeza Que estaba limitando La puerta Entonces lo que decían Era quiten eso Arranquen las puertas De las bisagras No estamos recibiendo A cualquier rey Estamos recibiendo Al rey De gloria Al invencible Qiten las puertas Las bisagras Destruyan los muros Abran la ciudad De par en par Que está entrando El rey de gloria Tenemos que adorarle Tenemos que exaltarle Porque ha llegado hoy Aquel que es invencible Aquel que ha ganado Todas las batallas Aquel que es poderoso Su ejército Es el poderoso Y nunca ha perdido Por eso cuando venimos Por eso cuando venimos Por eso cuando venimos A adorar Tenemos que adorarle Sabiendo que el es rey Sabiendo que el es El que está peleando En nuestras batallas Sabiendo que está ahí Y el señor está diciendo Abran puertas Abran puertas Saludo al rey Cuando estamos cantando Vida tú me das Tú estás diciendo Señor yo sé que tu reino Tú lo ganaste Fuiste y si tengo vida Es porque tú la obtuviste Porque tú venciste Porque tú trabajaste Porque fuiste Y viene el rey Abramos las puertas Al rey Para que entre El rey de gloria Que es invencible Y quiero que veas Que no es un rey En el cual nosotros Tenemos que permanecernos Fuera Por la sangre De Jesucristo Lo más importante Es que tenemos Acceso a su presencia Te decía que para Acercarte a un rey Lo más difícil Es tener una cita Yo te quiero decir El día de hoy Que por la sangre de Cristo Lo que era lo más difícil Es que tú y yo Ahora tenemos acceso A su presencia La pregunta es ¿Entendemos Con quién Nos estamos sentando? ¿Entendemos Que nos hemos acercado Al rey de gloria? Hoy necesitamos Despertar Porque si tenemos Cita con el rey de gloria Tú estarías ahí Una hora antes Si tenemos cita Con el rey de gloria Estaríamos honrándolo Si entendiéramos Que hemos venido Delante al rey A adorarle A cantarle Vendríamos nosotros Agradecidos Por eso dice Hebreos Capítulo 4 Acerquémonos Con toda confianza Al trono de gracia El trono de gracia Está abierto Pero no por eso Pero no por eso Debemos de minimizar Lo que es Acércate confiado Al trono de gracia Sabes Si el día de hoy Venimos Y tenemos el privilegio De estar frente al rey No puedes quedarte callado Si tenemos nosotros El privilegio De ser invitados A su casa Y podemos adorar Y podemos buscarle No nos podemos quedar callados Cuando estamos frente Al rey de reyes Que es invencible En batalla Tenemos que abrir Nuestros ojos Y tenemos que levantar Todo dolor Dices Que importa Estoy frente al rey Al que pelea Al que venció Y hoy el Señor Quiere decirnos Estoy peleando por ustedes Adórame Mientras peleo Tus batallas Adórame Mientras me encargo De los enemigos Adórame Mientras estoy Haciendo las cosas Y no solamente Es un Dios Al que podemos centrar También es un Dios Al con el que podemos Hablar Y decir Señor Gracias Y eres mi Padre Y no solamente Podemos hablarle a Él Podemos tocarlo Y acercarnos a Él Porque Cristo vino Y destruyó Todo lo que había Ahí ocultado Todo lo que estaba Entre nosotros Para venir delante Del rey de gloria Aquel que es invencible Aquel que ganó Todo Y hoy te está diciendo Este es al rey Que adoramos Es al rey Que servimos Y número tres Estos hombres Además de entenderlo Como Señor Y como Rey Entendieron que había Una libertad Entendieron que había Un poder en la adoración Entendieron que Él es Libertad No hay prisión Más grande Que la prisión Que tú puedes Establecerte Sobre ti mismo El Señor Nos ha hecho libres Y lo declaramos Donde está el Espíritu Del Señor Hay libertad Y lo entendemos Pero entonces Chocamos Porque sabemos Que el Espíritu Santo Es libertad Pero vivimos Situaciones difíciles Y las razones Por las cuales No se han unido Las dos Es porque estamos Esperando A que algo Sea por fuera Cuando el Señor Lo ha iniciado Por dentro El Señor Ha iniciado La libertad En tu espíritu Y está esperando A que salga Y sea manifestada Fíjate lo que dice Aquí Hechos Capítulo 16 25 al 27 Regresamos A nuestra historia base Dice Alrededor de la medianoche Pablo y Silas Estaban orando Y cantando himnos A Dios Los demás prisioneros Escuchaban De repente Hubo un gran terremoto Y la cárcel Se sacudió Hasta sus cimientos Al instante Todas las puertas Se abrieron de golpe Y a todos los prisioneros Se les cayeron Las cadenas Y el carcelero Despertó Y vio las puertas Abiertas De par en par Yo quiero que veas La imagen Dice aquí Que llegó La medianoche Pablo y Silas Estaban ahí Todos sus cuerpos Moreteados Habían sido Golpeados Están en un lugar Oscuro Horrible Atados De manos De pies Y dice que En la medianoche Y la Biblia pone Horas específicas Para decirnos El momento Más oscuro Más crítico Más difícil Momento que Las cosas Ya parecían Que se iban a acabar Y yo veo Que Pablo y Silas Están ahí Comienzan ellos A hacer algo No para ese lugar Sería muy fácil Comenzar a Quejarse Muy fácil Para empezar a hacer Pero sucede Que el carcelero Cometió un grave error Con estos dos hombres Lo que él no sabía Es que Tú puedes A un cristiano Atarlo de pies Atarlo de manos Ponerlo en el peor lugar Pero todavía es libre Tú puedes tomar A una persona Y privarle La libertad Y privarle Muchas cosas Físicamente Pero hay algo Que ocurre Dentro de nosotros Y yo quiero que veas Porque si no entendemos eso Aquellos que el día de hoy Podemos danzar Y movernos Y cantar No estamos experimentando La libertad Porque pensamos Que todavía se trata De donde estamos Y no se trata De donde estamos Se trata de lo que somos Y entonces este carcelero Cometió un grave error Porque si bien Los metió En el calabozo Más gacho Y los ató De pies Y los ató De manos Se le olvidó Una cosa Se les olvidó Cerrarle la boca No les quitó El arma Más poderosa Justo ahí Debajo De sus narices Estaba Lo más poderoso Pero Pablo Y Silas No lo usaron Para quejarse Ay Dios mío Nos dejaste aquí Huele feo Ni tampoco Voltearon Ni dijeron Ay Si tan solo Tuviera mi celular Ahorita pondría Algo Que me anime Se me acabó La pila No pues a mí Me lo quitaron Cuando estaban Quitándonos la ropa No dependía De lo que había Porque algunos Todavía estamos Como Saúl Tráigame a alguien Que toque bonito Para que se me vayan Los espíritus Porque la alabanza No la traes por dentro Mientras que algunos Cuando estábamos Cuando estábamos en el mundo La fiesta La traíamos por dentro Nadie te tenía que motivar Tú eres el que llegabas Con los doce Y Pablo y Silas En ese momento Más oscuro Empezaron a orar Y empezaron a cantar Y empezaron a decir ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a anunciar Que el Rey de Gloria Va a entrar Vamos a anunciar Vamos a empezar A agradecer Y a decir Que Él es Señor Así que vamos a empezar A agradecer Señor Gracias por lo que tú eres Gracias por lo que tú haces Gracias porque tú Estás con nosotros Y después me imagino Que empezaron a decir Rey de Gloria Tú eres el invencible Tú lo has hecho todo Tú mereces todo Tú mereces toda la gloria Y nadie podía detenerlos Los agarraron de los pies Y de las manos Pero su boca estaba libre Y entonces la libertad Que tenían en el Espíritu La empezaron a manifestar Y empezaron a cantar A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí Y quiero que veas lo que sucede Porque cuando el pueblo comienza A exaltar al nombre del Señor Entonces entra el Rey de Gloria El invencible en batalla Y dice ahí De repente Sacudió los cimientos De la cárcel Los ángeles comenzaron a tomar Los cimientos que estaban ahí Las puertas Te digo cuando el Rey Entra a una prisión No importa Pero abren las puertas Porque el Rey entra El Rey no abre Sus propias puertas Él tiene un ejército Que dice ve y abre las puertas Y los ángeles Y el Rey de Reyes Manda a sus ángeles Empiezan a sacudir la prisión Y las puertas se abren ¿Por qué? Porque llegó el Rey de Gloria Está entrando el Rey de Gloria Rompe las cadenas Rompe las prisiones Se abren las puertas Que ha llegado el Rey de Gloria Y no solamente fue ahí Dice al instante Todas las puertas Se abrieron de golpe Y todos los prisioneros Se les cayeron las cadenas Si no nada más Tenía que ver con Pablo y Silas Y cuando entra el Rey de Gloria Trae libertad A todos los que están A tu alrededor Si el Señor quiere poner A un pueblo Que sepa adorar En los lugares más oscuros Para traer el poder de Dios Y anunciar El Rey de Gloria Ha llegado a mi trabajo A mi casa A mi ciudad Has visto cosas sin esperanza Pero está esperando Que un pueblo la adore En ese lugar tan oscuro Y diga Señor Ha llegado el Rey de Gloria Y abre las puertas Y las cadenas se caen Y las cadenas se rompen Porque el día de hoy Ha llegado el Rey de Gloria ¿Quién está listo a anunciar Que el Rey de Gloria va a venir? ¿Quién está listo a anunciar Que el Rey de Gloria está aquí? Yo quiero que veas La letra de esta canción Que nosotros hemos estado cantando Y quiero que nos unamos A poder cantar Y quiero que nos pongamos de pie Y podamos leer Lo que dice Y que lo puedas declarar Y que lo cantemos Desde nuestro interior Yo sé que muchos vienen hoy Y dicen ¿Sabes qué? Yo necesito que se rompan cadenas Quiero decir Cadenas se están rompiendo En tu vida Si el día de hoy Le estableces Deja de hacer La tristeza La desesperación Y la aflicción El Señor Hoy declara a Jesús Como el Señor Mira lo que dice Va declarando Ven a adorar Ven a adorar Léelo conmigo Ven a adorar Al que resucitó Sale hablando De que Él resucitó Venció la muerte Ha vencido Ha vencido todo Cuando estamos cantando Que Él resucitó En esencia Estás diciendo Nadie se puede Poner con Él Cuando vienen Y presentan Al Rey de Gloria Si este fuera Una pelea Dirían Aquí viene Al invencible No sabemos Ha ganado Todas las batallas Y ganará todas No importa Quién se le ponga Frente a Él Él ha ganado Todo La luz Del mundo Que nos rescató No hay otro Nombre igual Cristo Nuestro Dios Después Es el vencedor Que a la diestra Estrán ¿Sabes por qué Es tan importante? Porque Cristo Venció todo Ahora está sentado A la diestra Del Padre Ejecutando Y recordando La victoria Que ya ha sido Sobre la muerte Ante su trono Montes Caerán Está diciendo Delante de su trono No importa Qué tan grande Sea el problema Cae No hay nada Que se compare A la autoridad Que Dios tiene Por eso declaramos No hay otro Nombre igual No hay otro Nombre igual Cristo Nuestro Dios Y luego quiero Que declares Con su poder Se rompen cadenas Cantará El cielo Y la tierra Santo Es Jesús Santo Es tu nombre Cristo ¿Cuántos quieren Ver puertas Abiertas Cuántos quieren Ver cadenas Rotas Ahora sí Dale toda Tu exaltación Toda tu adoración Al Señor Exáltale Exalta El Rey De Reyes Exalta El Señor Que es soberano Cántale Al Señor Que venció Invencible Es Jesús Él es Invencible Nada se compara Su poder Gracias Gracias Señor Gracias Señor Con su poder Con tu poder Se rompen cadenas Cantarán El cielo Y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo 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 Con tu poder Se rompen cadenas Cantarán El cielo El cielo y la tierra Santo eres tú Santo eres tú Santo es tu nombre Cristo 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 Ven a adorar Ven a adorar Al que resucitó La luz del mundo Que nos rescató No hay otro nombre No hay otro nombre Igual No hay otro nombre Igual Cristo Nuestro Dios Oh 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 El vencedor Que a la diestra Está Ante su trono Como descaerá No hay otro nombre Igual No hay otro nombre Igual Cristo Nuestro Dios Oh Gracias Señor Yo quiero que sepas Que el Señor Está esperando Que tú cantes Porque Él Es el que está Peleando Tus batallas Has estado Peleando Y luchando Y luchando Pero hoy Tenemos que Exaltarle A Él Yo quiero que digas Señor Sé que eres Invencible Y tú has vencido Has peleado Mi batalla Y hoy Por eso Puedo declarar Que soy Más Que vencedor Porque tú Venciste Tú Venciste Tú eres El Rey De gloria Y abrimos Hoy las puertas Señor De tu iglesia Abrimos Hoy las puertas Y decimos Rey de gloria Invádenos Rompe Las cadenas De opresión Quita Las ataduras Señor Porque tú Has vencido Y anunciamos Ha llegado El Rey Ha llegado El Rey Ha llegado El Rey De gloria Es el vencedor Es el Rey Del ejército Celestial No hay más Cadenas No hay más Cadenas Él es El Libertador Cristo Cristo Con tu poder Se rompen Cadenas Cantará El cielo Y la tierra Santo eres tú Santo es tu nombre Cristo 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 Con tu poder Se rompen Cadenas Cantará El cielo Y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo 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 vive Ven a adorar Ven a adorar Al que resucitó La luz del mundo Que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor Que a la diestra está Ante su tono Los montes se ageran No hay otro nombre igual 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 Jesús Te adoramos Rey, te exaltamos Dios Ahora tú cántale, cántale, cántale De la misma libertad que el Espíritu Santo Está depositado en ti Empieza a cantarle Tal vez vas a empezar con gracias Rey Gracias Rey, gracias Rey Pero no te quedes con la boca cerrada Levanta tus manos y adórale al Señor Adórale al Rey, adórale, cántale Y dile Señor, necesito de ti Hoy se rompen las cadenas Se abren las puertas de la prisión Ya no estás en prisión, ya eres libre Cántale como libre, cántale como quien Viene delante del Señor y le busca Y le adora y le exalta Señor Él es grande, Rey de gloria eres tú Poderoso eres tú Te exaltamos hoy a ti Él es el ancho y la omega, principio y final Rey sobre todo, Rey sobre todo Rey sobre todo Y el otro nombre overwhelming, Señor De otro nombre, Señor De otro nombre, Señor Temos sentido y frío Temos sentido y frío Gracias Señor Jesús Quiero que sepas que desde ahora en adelante La prisión más grande en la que tú te puedes meter Es que guardes silencio Y que en medio de situaciones difíciles Y que en medio de tu día no le adores al Señor No necesitas que todos estemos juntos Porque si estos dos hombres pudieron adorar Después de haber sido golpeados y en el peor lugar Tú y yo tenemos una libertad Podemos adorarle, podemos exaltarle No podemos permanecer callados Levanta tu voz, ahí en tu casa anuncia Rey de Gloria estás aquí Tal vez no te siento Tal vez tenga un poco de dolor pero sé que estás aquí Anuncia tu casa, anuncia la ciudad Aquí está el Rey de Gloria, el Invencible Y cuando estés ahí en tu trabajo, en el coche, en el microbus Donde tú estés, el Rey de Gloria se va a manifestar Hace como un mes Un grupo de hermanas venían a un evento de damas Venían del campus del norte Y mientras venían ahí en el transporte Comenzaron a adorar y a cantar Y el chofer no era creyente El chofer era como esta chica que tenía Espíritus y demonios en su vida Y el chofer comenzó a marearse y a sentirse mal Y empezó a manifestar Y entonces le dijeron detente Y empezaron a orar por él Y las cadenas del chofer fueron rotas Lo único que ellos estaban haciendo Es que iban felices a la casa de Dios Vamos a ver al Rey Y venían y empezaron a adorar Porque dice la palabra, lo leímos Ven ante él con gozo Y mientras iban ahí en el auto adorando al Señor La libertad y la presencia del Señor Se manifestó en ese transporte Rompiendo cadenas Llegaron tarde pero llegaron gozosas Porque sabían que el Rey de Gloria Está listo a romper cadenas A abrir prisiones No importa el lugar o la situación No me digas que no hay razones para adorar No me digas que hay mal momento Hoy es el momento Hoy es el día que hizo el Señor Ahora sí exáltale y dale el aplauso más grande Exáltale al Rey de Reyes Adorale al Rey de Reyes Que ha roto cadenas Que ha destruido las puertas Que ha abierto las puertas Él es el Rey Él es el Rey de Gloria Todos de alguna forma sabemos que Dios planeó que estuviéramos acá Se encargó de traernos Algunos ya tiene mucho Otros recién llegamos Pero sabemos que Dios se encargó De que le conociéramos De traernos a su presencia De que conociéramos ese amor de Padre Que tiene para nosotros Y estamos agradecidos por eso Sabemos que esta iglesia Fue fundada con esa razón Exaltar el nombre de Jesús Y que de muchos lugares A los que Dios ha escogido Los va trayendo Y así le hace en otros lugares también Pero quizá hoy es tu momento Quizá hoy te tocó a ti Venir por primera vez Y saber que hay un Dios Que gobierna Que te anda buscando Que lo planeó Que pensó Voy a llevarte a la iglesia Que me conozcas A que sepas quién soy Y que tú puedas entregar Tu corazón Y puedas decir Sabes qué Señor Sí Señor gracias Porque me trajiste aquí Y si tú estás en esa condición Si es la primera vez que vienes O ya has venido Y nunca has aceptado a Jesús Como Señor y Salvador Te tenemos que decir Que ese es el primer paso Aceptarlo Aceptarlo significa Que lo recibes Como Señor Y como Dios Y que estás dispuesto A que Él empiece a trabajar Con tu vida Para que Él pueda Hacer su plan Y su obra en tu vida Entonces Si esa es tu condición Hoy te invitamos A que hagas esta oración La vamos a decir todos Tú simplemente tienes que cerrar Los ojos Y decirla también De corazón Y Dios por supuesto Que toma en serio Esas palabras Porque Él se encargó De que estuvieras acá Señor Jesús Te recibo Como mi Señor y Salvador Gracias por morir Por mis pecados Porque pagaste mi maldad Y ahora puedo llamarte Mi Señor Perdóname Perdóname Me arrepiento De todo lo malo Que hice Y ahora Te pido Que intervengas En mi vida Sé mi Señor En el nombre de Jesús Amén Y si tú hiciste Esta oración Es la primera vez Que la haces Queremos platicar Un poco más contigo Es simplemente Un poco A platicar Acerca de lo que Del compromiso Que significa Esta oración Pero sobre todo De lo que Dios Quiere hacer con tu vida Entonces Está Andrés Ahí con el cartel Que dice Sale de bienvenida Lo puedes seguir Y la salita Está al final De este pasillo Ahí vamos a estarte Esperando También tenemos Una Biblia para ti Tenemos un obsequio Pero sobre todo Que entiendas Que significa Este paso Que acabas de dar Bueno pues ¿Por qué no le damos Un aplauso al Señor Y con eso Terminamos Dios les bendiga Aplausos 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 Aplausos